La gente sigue usando agenda, sigue usando calendario a pesar de que el teléfono tiene todo pero la agenda en papel es algo imprescindible para la mayoría de la gente así que bueno, ya hemos recibido todo el surtido de agendas y almanaques hay más de 150 modelos de agenda y todos los almanaques desde el miñoncito que se usa para colgar en la heladera el imán hasta los doble oficio grande para colgar por ejemplo en los zoom de los edificios que bueno, que lo utilizan para que cada propietario anote su agenda Bueno y quiero traer esto que mencionabas recién de que se sigue usando la agenda sí, porque inclusive está comprobado científicamente la conexión entre el cerebro y la posibilidad de escribir a mano la lista de objetivos, de proyectos así que poder verlos visualmente es algo que suma Seguro, seguro, seguro La gente, bueno, nosotros tenemos agendas semanales, diarias, un montón de modelos y bueno, la gente para mujer, para adolescente, para grande, muy formales también para el hombre o sea que hay una infinidad de modelos para que la gente pueda elegir y bueno, pueda llevarse lo que quiere Algo clave que por allí es, si elegimos una agenda hay que tener en cuenta si la vamos a llevar como peso si va a estar dentro de una oficina para poder elegirse las tapas sombresas o cuántas páginas tiene Claro, claro, hay agendas, la gente, las mujeres sobre todo, por ahí la llevan a la cartera y bueno, hay agendas con cierre para el hombre también para que pueda poner ahí otros elementos también de escritura o sea, la variedad es muy amplia y vuelvo a repetir, la gente, la mayoría usa su agenda y bueno, a eso nos adaptamos porque todos los años, se siguen vendiendo agendas, se siguen vendiendo agendas se siguen vendiendo libros, se siguen vendiendo libros porque hay gente que no le gusta lo digital, ¿no es cierto? o tiene ambas, convive con ambos, ¿no es cierto? así que eso está bueno Bueno, un excelente regalo para los papás que nos están viendo porque los chicos se organizan mucho mejor con las materias, con sus horarios y gimnasia es que puedan regalar una agenda, en ese sentido para los adolescentes hay distintos modelos, ¿no? Sí, 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 lo ideal es ese regalo y bueno, también estamos ya recibiendo todo lo que es aunque todavía no han terminado las clases de este año ya estamos recibiendo todo lo que es de escolar, todas las novedades para el comienzo de clases del año que viene o sea que ya también tenemos esa opción de regalo que para la fiesta va a estar también esa opción muchos abuelos para la fiesta y para Reyes, bueno, aprovechan, muchos abuelos y muchos padres aprovechan a regalar cosas útiles, mochilas, cartucheras, carpetas que bueno, eso ya está ingresando todo lo nuevo, ya está ingresando en este mes ya hemos recibido parte en este mes y el mes que viene, así que va a estar todo exhibido y toda la venta para las fiestas, para una opción como para regalo también ¿Desde qué precio arrancamos con el tema de agendas? y para que sepan también que pueden ir reservando sus mochilas claro, claro, mira, agendas hay desde 6, 7 mil pesos hasta 100 mil pesos la de cuero ciento y pico mil pesos la de cuero en ese margen de precios hay de todo, ya sea semanal o diaria la gente a lo mejor con los semanales donde está toda la semana a la vista que se le llama al abrir la agenda y la otra que tiene una página por día depende de la necesidad de cada cliente, bueno, puede elegir pero hay de todo, hay de todo, así que pueden elegir y los almanaques están desde el famoso, como te decía, miñoncito para las heladeras, para los almanaques que la gente hace de 100 pesos sale, menos que un caramelo